Hola, soy Consuelo García Tamarit, directora del Máster Universitario de Innovación Educativa de la Universidad Internacional de La Rioja. Este máster está reconocido en el Espacio Europeo de Educación Superior, el Ministerio de Educación de España y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación. En el máster partimos de la idea de que la innovación no es una cuestión meramente tecnológica o metodológica y también de la constatación de que hacer un copia-pega de lo que hacen otros países no funciona por su inadaptación al contexto. La innovación educativa tampoco es exclusivamente un resultado, sino que es una dinámica sostenida en el tiempo que requiere un gran esfuerzo de cambio y mejora. Además, la innovación educativa es un proceso que necesita reflexión, una buena fundamentación y, por supuesto, como hemos dicho antes, apego al contexto. Por otra parte, la innovación educativa no afecta en exclusiva al docente, sino que implica también un cambio de enfoque a nivel de equipo directivo y es algo que irradia al entorno, al contexto y, por tanto, a las familias. El máster aspira a dar respuesta a todas estas cuestiones y quiere impulsar el cambio y la mejora en la educación en cualquier rincón del mundo hispanohablante. Para ello, cuenta con asignaturas relacionadas con la creatividad, la innovación, la neurociencia, el liderazgo, las metodologías activas, las tecnologías y el trabajo en valores de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas y la investigación en acción en el aula. Todo ello con una metodología propia, la innovación basada en retos, que requiere un gran esfuerzo de trabajo colaborativo, espíritu crítico y creatividad en nuestros estudiantes. Los alumnos tienen que resolver siete retos en el marco de un equipo de trabajo formado por tres o cuatro compañeros afines a su ámbito educativo. El máster se cursa en un año y, en el marco del trabajo final de máster, en el segundo cuatrimestre, el alumno tiene que desarrollar un proyecto de innovación educativa de carácter aplicado o de investigación. En definitiva, en el máster no pretendemos solamente enseñar contenidos, sino pretendemos profesionalizar a nuestros estudiantes de manera que ellos se conviertan realmente en protagonistas de su aprendizaje y en protagonistas del cambio educativo. La innovación educativa es una necesidad, es necesaria ya y promoverla en la práctica es el objetivo de este máster.